La rinita es tan especial, en San Telmo se ha radicado. La rinita es tan especial, en San Telmo se ha radicado. La rinita es tan especial, en San Telmo se ha radicado. La rinita es tan especial, en San Telmo se ha radicado. La rinita es tan especial, en San Telmo se ha radicado. La rinita es tan especial, en San Telmo se ha radicado. La rinita es tan especial, en San Telmo se ha radicado. La rinita es tan especial, en San Telmo se ha radicado. La rinita es tan especial, en San Telmo se ha radicado. La rinita es tan especial, en San Telmo se ha radicado. La rinita es tan especial, en San Telmo se ha radicado. La rinita es tan especial, en San Telmo se ha radicado. La rinita es tan especial, en San Telmo se ha radicado. La rinita es tan especial, en San Telmo se ha radicado. en par que les ama, vamos todos a pasear para festejar, feliz cumple Merlinita, a pasear para festejar, feliz cumple Merlinita, a pasear para festejar, feliz cumple Merlinita. Gracias por ver el video